Frente al anuncio dado a los alcaldes del Catatumbo sobre la fumigación aérea con glifosato, algunos defensores de esta zona del país se pronuncian frente a esta orden del Gobierno Nacional. El canal comunitario TV San Jorge, a través de uno de sus espacios informativos, logró la comunicación con Emilio Archila. Todos los males tienen origen en el narcotráfico y por eso es tan importante que contemos con todos los instrumentos que se necesitan para poder combatir todos los eslabones. Uno de esos eslabones es la maldita mata. Las familias que ya tenemos pueden tener la absoluta tranquilidad de que en las zonas en donde se está llevando a cabo el penínsito no va a haber ni erradicación forzosa ni aspersión. Y no solamente las del penínsito, sino las nuevas. Acuérdense que logramos que la Fundación Buffett nos esté acompañando para en la zona de Tibú ir a trabajar con alrededor de otras mil familias que van a formalizar para sustituir. El alto consejero para la estabilización asegura que esta medida fue tomada por el presidente Duque conforme lo dicta la ley. El Centro Democrático ha planteado reactivar fumigaciones aprovechando la cuarentena. ¿Usted qué piensa? Ese es un procedimiento que está muy reglado. Es un procedimiento en el cual, lo mismo que en los demás aspectos, el presidente Duque cobra exactamente dentro de la ley, cumpliendo absolutamente todos los parámetros. Esta consulta que hacíamos referencia ahorita es parte de un procedimiento y solamente se tomaría una decisión de esa naturaleza una vez estén cumplidos todos los requisitos. Asimismo, asegura que los municipios donde se haya llegado a acuerdos de erradicación voluntaria, las fumigaciones aéreas con glifosato no serán necesarias ahora ni más adelante. Durante la entrevista, algunos alcaldes del Catatumbo tuvieron la posibilidad de hacer preguntas al alto comisionado para la estabilización y hablaron un poco sobre los PED. Muchas obras que tenemos gracias a los PED que se han venido realizando en nuestros municipios y también cuando ingresé ahorita a la comunicación, escuchaba que el doctor Emilio hablaba sobre el Catatumbo Sostenible, que para nosotros como mandatarios también es como una preocupación porque veníamos trabajando de una manera muy bien, muy articulada, muy dinámica y entonces ya ahora no hemos tenido como ese encuentro, entonces dada la situación de la pandemia. Esa es una estrategia que no vamos a suspender. Hoy estamos durante todo el día haciendo la reunión de dos de los planes de desarrollo con enfoque territorial que corresponden al departamento de Antioquia y lo estamos haciendo de manera virtual. Tenemos pegadas a la reunión más de 220 personas, así que cuente usted con que esto no va a suspender nuestra dinámica. Se espera que los municipios del Catatumbo no resulten más afectados por las fumigaciones aéreas con glifosato y que los PED no se suspendan por esta época.